Reciban el cordial saludo para Jimena Ahorita le enviamos prenda el alma Y sueño su boca Ahorita se le enviamos de esas melodías Mientras tanto nos va con esta melodía Dice este tema, dice más o menos avanzando compadre Este corridazo Que me vino a la memoria De componer un corrido Loco, pociano, huevoza De ese bonito potrillo Su nombre es el Ramín Y su dueño Don Ramiro Alta canta le ganó Ayer va Pim y Durango Sorpresa que se llevaron Los que en contra le apostaron Jugaban que le ganara A ese putro americano Ayer le ganó al Chibungo Sabiendo que era su hermano El Chichungo se murió Ramiro sigue jugando En el rancho por venir Allá se está festejando Ayer le ganó al Chibungo Ahora el Ramón Salinas Es el dueño del caballo Un hombre siempre Dijo de corazón En carreras de caballos Ellos me delan Toro El Ramíro El Ramíro Lanza un reto A todos estos caballos El estado de Coahuila El estado de Durango En Esmeralda Durango Allá nos está esperando A todos estos caballos El Ramíro Avanzamos A todos mi gente Por venir Coahuila Y con papá Ahí estamos presentes Vamos con el segundo día Vamos con el segundo día ¿Qué vas a vender ahorita en la noche? ¿Qué vas a vender? ¿Ya estás listo? ¿Morguesas? Quíralas, quíralas A ver que se baila ¿Eres el aviso del baile? Esta pera está comenzando Nos queda mucha, mucha música Por delante Aquí tenemos el hecho grande Topequísimo Apache Gran elenco En la machicara Los compas Los carnales, compadre También ¿Cómo no? Oye ¿Qué vas a vender? ¿Qué vas a vender? ¡Vamos! 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 Se llaman las Guacamayas, compadre El cigarrillo, el cigarrillo, el cigarrillo. El cigarrillo. El cigarrillo, 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 el cigarrillo. No me diste que nada ni nadie, este amor de nosotros venía, fuiste fuerte sin chacanillas, a pensar que me diste la mía. Amor, con amor se paga, que un día te cobraré, que si hoy tu traición me amara, hombre me aguantaré. Me aguantaré con mucho tiempo, mi vida por donde vas, pero seriedad que siento, por otro las pagarás. Y arriba los perfeitos, por otro lado, por otro lado, por otro lado, por otro lado, por otro lado. Amor, con amor, con amor, con amor se paga. Andarás por venas agenas y tendrás mucho más que conmigo, pero el mundo está en hielo de penas y esas penas serán tu castigo. Amor, con amor se paga, que algún día te cobraré. Que si hoy tu traición me amara, como hombre me aguantaré. Amor, con amor, con amor se paga, que algún día te cobraré. Esos que le compusieron, fueron valente Quintero Su querida decía, valente, ¿qué vas a hacer? El mayor anda borracho, y hoy no te ha de suceder Para el tren contestó, no te quedes con pendiente Mira que si eres mayor, yo también soy subveniente Aparente llegó a su aire, y mandó a tocar el toro Si el mayor paga con plata, yo se los pago con oro Aparente estaba borracho, y andaba escandalizando Y era San José, lo que él estaba tocando Aparente andaba borracho, con su sombrero de lado Por esa cuarenta y cinco, no respeto ningún grado El mayor le condesó, sea por el amor de Dios El mayor le condesó, sea por el amor de Dios La tuya es cuarenta y cinco, la miel quema treinta y dos Para el mayor para afuera, bastante muy desgustado Padre, tú no eres hombre, no eres más que ocasionador Yo no soy ocasionador, yo soy hombre de valor Nos daremos embarazos, si usted gusta a mi mayor Si agarraron de la mano, si aparcaron, ven ahora Y a los poquitos momentos, si oyen tiros, me diste Que al mayor, cuarente está borracho, y al mayor Al mayor, cuarente está borracho, y le dio un tiro al mayor Buena y buena pueblomita, si no hace volar, detente Estas son las mañanitas de mayor y de valente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta cantar al viento Porque buena no es cantar Y digo lo que yo siento Por retoritos los lugares En mi caballo retinto He venido de muy bien Y con el sol al cinto Y con el chado y con el cejo Aquí vine porque vine A la feria de las ruedas No hay cerro que se le pide Ni cuaco que se me atore Los vicios de buena vida No son dinero ni pava Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las angas de una dama El lomo de un buen caballo Ya suelta a mi ranchera Y aunque me siento engallo Me pierdo en unas escaleras A un cuaco en un telepagallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrará El gusto de una montura Y que no sale una dama Que el piñe es puerto muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo Y las angas de una dama